Esta es la gruta de la Virgen de Lourdes. Hasta hace unos cuantos años era muy hermoso visitar este lugar, pero sin embargo vemos que se está llegando al olvido de esta gruta que es totalmente descuidadísima en la organización 3 de octubre, un botadero de basura. La gruta en sí, todo se está dañando, el piso se está malogrando. Es un botadero de basura. Es un botadero de basura. Hay algunas personas que dejan semillas para las aves, para que puedan comer, pero repetimos, esto es un botadero de basura. Bonito era hasta en los años, quizás porque personajes como la señora de Pardo, la señora de Arbulú y han fallecido, no están con nosotros, te deja esta gruta totalmente abandonada. Y lo peor es que hace dos meses se hizo una campaña de limpieza en la organización 3 de octubre y estas son las consecuencias. Se recogió de todos lados, se apiló aquí y pueden ver ustedes de que la gente comienza a botar basura. Tal y como hemos venido anunciando nosotros de que vienen y dejan la basura que hizo, la campaña de limpieza que hizo tanto el municipio como la empresa de Castellano la dejaron aquí. Fue poco, pero ahora es asombroso de que el que menos que limpia sus jardines, el que menos que hace su limpieza en su casa, viene y tira la basura en este sitio. Perjudicando más aún así la gruta. Y al fondo ustedes habían podido ver al lado de la cancha deportiva, de la loza deportiva del 3 de octubre, de que no había casi nada. Y ahora vean ustedes, cantidades de desmonte que se está dejando. Son los mismos vecinos, los mismos vecinos que construyen acá le hacen un daño. ¿Dónde están los abogados coactivos del municipio para que vengan y constaten esto y pongan multa verdaderamente a todas las personas que le hacen daño? Al pueblo, le hacen daño al pueblo. Es una vergüenza. En comparación con hace 20 días que venimos, no estaba así esto. Va pasando ya más de dos meses y es una pestilencia total. Es una contaminación total. Ustedes pueden ver. Cantidad de basura. Julio Bazán, con algunos trabajadores de la empresa Casarán, de directivo de la organización 3 de octubre, se sacaron el ancho, como se dice previamente, para que esto se haya quedado así. Una montaña de basura. Una montaña de basura. Es una vergüenza cuando nosotros los comunicadores hacemos este tipo de notas porque, la verdad, ni a la prensa le hacen caso. Y ojalá que después de este informe se pueda tomar cartas en el asunto. Al fondo pueden ver dos estudiantes del Colegio Nacional. Podemos acercarnos de que, mientras que sus compañeros han salido temprano porque no hay clases, ellos están vagando por acá, por las inmediaciones de la organización 3 de octubre. Ojalá que después de este informe, la empresa Casarán y el municipio puedan tomar cartas en el asunto y limpiar tanta pestilencia y tanta basura que existe en la organización 3 de octubre.